Porque de repente me dicen, oye, qué sé yo, me han llegado algunas ofertas para hacer cosas en la televisión abierta, pero la verdad de las cosas es que tendría que ser algo muy como, a ver, ni siquiera ni por las lucas, claro, triplican el sueldo, yo soy chuta, así y todo, pero hoy día siento que estoy muy, a ver, de repente, claro, uno dice, es la zona de confort, y a veces se recomienda salir de la zona de confort, pero ya anduve, ya hice un poco ese ejercicio previo y donde los códigos en la televisión abierta son distintos a los del cable, digo, cómo funciona la gente al interior, y en ese sentido creo que por el momento necesito tranquilidad en ciertos aspectos de mi vida que me lo entrega el hecho de estar en el lugar donde estoy, y eso lo privilegio mucho y lo disfruto mucho, yo siempre digo que soy un afortunado de levantarme y venir feliz a la pega, de estar contento de venir a trabajar, de disfrutarlo, y eso también poder como un poco traspasarlo a través de la pantalla.